señores qué pasó denuncia policial denuncia policial policial quiere cancelar un primer teniente porque canta música urbana el abogado Alejandro Almonte denunció a la dirección de asuntos internos de la policía nacional recomendó la cancelación del primer teniente de esa institución Germán Montero Herrera por cantar música urbana con 10 años en la fila de la policía como oficial académico Montero Herrera mejor conocido en el medio artístico como Jormay apenas cumplió 6 meses que debutó como cantante urbano el defensor del urbano que por el momento se encuentra suspendido de sus funciones como primer teniente señala que la ley orgánica de la policía nacional 590-16 no prohíbe que sus miembros se dediquen a la música por lo que a su juicio están violando el principio de la legalidad porque lo que no está prohibido básicamente está permitido Jormay fue citado para el próximo 29 de diciembre fecha en que se volverá a conocer el caso del comité disciplinario de asuntos internos de la policía nacional por lo que el abogado del exponente urbano espera que la decisión sea justa ahora mira este mensaje lo puso él hoy cuando se conoció espérese Villalona déjeme coger un pico porque usted viene y se va toda hay que darle contexto a la gente si espérate le damos contexto pero que esto me hace encojonar tú entiendes le vamos a dar con lo que usted quiera con el contexto con el contexto sonido como usted quiera la gente dice que yo siempre comparo este país con Estados Unidos pero hay que comparar con lo bueno no es tú entiendes con lo que funciona de cada país en Estados Unidos hay banda de rock en la policía hay banda de merengue en la policía hay bachatero en la policía hay banda busca en el youtube de una vez para enseñarse a la gente entonces y por qué viene aquí donde no está prohibido no está prohibido la ley de la policía que usted cante porque no hace su tiempo libre o en la patrulla que anda con un quittipo no es la patrulla de ese muchacho de ser feliz aquí lo que hay un libro loco en esas instituciones de Luis Abinader págale una producción a ese muchacho que está cantando ahora es lo que tiene que cantar cosas limpias exacto los dos que estaban fumando jugas que dejan la patrulla y el monigote el montón eso no lo han cancelado y no han suspendido tampoco pero este muchacho que está buscando un futuro definir definir su vida porque este es el primer académico ese muchacho policía académica tú sabes que ese no va con lo malo no va con lo malo porque acá de un tipo ya como en así mira lo académico a 60 grados y entonces viene a decirme que no busquen una canción de ese muchacho buscan ahí arriba como el policía aquí tenemos verdad la banda de merengue de Nueva York míralo ahí oye que ajustado ¿eh? míralo ahí oye oye entonces usted en vez de usted estar divariando los dos que deja la patrulla pues fuma en juzga y está en el corillo en el barrio someta y cancelen a esos dos no a ese muchacho ¿cómo que se llama Yulmali? Yulmali no Yulmai Yulmai se llama Yulmai el muchacho que está saliendo tiene una canción con el Cherry Scom ahí están los temas entonces hay 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 unas hay unas líricas que verdad propias del mundo urbano que son fuertes pero que no creo que lleve a que sea llamado la atención vamos a ver primero si eso si son de la de men hay problemas no que no ajá no se no se hay que le va a romper y que la ah bueno que el cherry el cherry nos disculpan por eso verdad porque o sea pero el cherry no es el muchacho delante mira mira el título esa canción que no quiero vaina entonces hay algunas canciones verdad propias del mundo urbano como digo de este muchacho yulmai que son verdad un poquito fuertes pero que no creo que lleve una sanción o que lo expulsen de la policía porque está haciendo algo fuera de su de su trabajo verdad porque una cosa es verdad cumplir con su deber como policía patrullando o estando en la oficina verdad con los expedientes policiales o con investigación una cosa de eso y otra cosa es en su tiempo libre la calienta la música sí pero tú sabes que su cultura de la música urbana es lo que decía la cultura si tú vas a cantar música urbana la cultura es que la música es un poquito violenta y ese tipo de cosas el presidente de coge canta y va a programas de televisión a cantar música avalada pero canta entonces porque a él no lo someten también porque canta aunque sea música del ayer y que nosotros hablamos hace tiempo sobre los policías nosotros hablamos de lo que lo que podían hacer fuera y lo que no podían hacer mientras estaban en uniforme verdad entonces no creo que a este muchacho pues haya que suspenderlo expulsarlo pero si se le puede llamar la atención o aconsejarle decir mira vamos a hacer esto porque tú estás representando a la policía a un tipo de letra un poco más limpia vete por este estilo o sea aconsejarlo mejor en vez de suspenderlo cancelarlo al muchacho lo que pasa que la suprema la gente que están ahí que no le gusta para nada la música urbana que vemos mucho que sabemos que lo evitan porque degrade ese tipo de cosas que no quieren saber y pertenece a la doble moral de este país que cada vez que se habla de música urbana quieren crucificar a todo el mundo a todo el que está ahí esos son fulanos de tal esos son malos tú me entiendes entonces tenemos que entender ya que la música urbana es parte de nuestra cultura y más el dembow ya que es algo mundial entonces ya debemos de entender que los tiempos cambian nada más no la música del ayer ding dong ding dong solos tranquilo neto oye me hace oye me hace hace nueve veinte años oye el que es eso el ding dong ding dong no pero la parodia es que le hicieron eso fue hace quince años la página yo no me acuerdo